hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de wildrefs aquí les habla su amigo after bueno chicos tenemos realmente bueno vamos a hablar un poquito realmente todo lo que ha llegado recientemente a wildrefs por si alguno tiene algunas dudas y explicarles un poco cómo funciona realmente todo el tema tenemos el tema de los cromas tenemos un evento entre comillas nuevos que también hablaremos un poquito de eso una esquina en oferta arranquemos con el tema de los orbes de croma que esto es un sistema que yo lo personal opino que demasiado complicado para lo que es creo que aquí rayos no tiene ningún tipo de sentido esto pero bueno el único raro que me parece que tiene un tiempo restante de 22 horas o sea que el día de mañana se acaba es lo que aparentemente es recién sale y ya sea un solo día pero es un poco raro pero bueno vas a sacar básicamente un croma es un recolor del skin para que sepan que te cambia el color de los de los skills también y todo eso es un recolor de lo que sería la base de de la skin como tal y bueno tienes que comprar orbes aquí de hecho aparecen cuestan 30 wildcores creo que según lo que me dijeron realmente con 300 wildcores que sacas un croma como tal el detector que eso sí es lo único que pusieron por motas azules que es un poco la info que había no que había algo con motas azules bueno terminó siendo simplemente algo que te va a decir en cada orbe cuál es el croma que está ahí porque encima los cromas son aleatorios ya no sabes realmente cuál está es un sistema bastante bastante exageradamente confuso más amarillo complicado para lo que es yo creo que aquí no no le veo mucha lógica no para hacer este sistema para lo que es para los cromas pero bueno sacando este tema tenemos obviamente el aspecto de jay's gallardo por 60 wildcores algo bueno en el sentido que si quieres una skin por 60 wildcores y de jay's bueno bastante bien dura 14 días la oferta está aquí me recuerda mucho a lo que fue vex conejita se acuerdan bueno vex conejita también tuvo en ofertas o lanzamientos es una skin súper económica en este caso son 60 wildcores a nada por una skin de jay's obviamente es una skin barata que no llega ni a épica obviamente está por debajo de ese rango pero bueno 60 wildcores creo que no está nada mal y lo otro y quizás el tema más de opinión es el tema de este evento que es de tesoro de la suerte que ya tiene sentido porque no salía en el cronograma oficial este evento no porque es un evento pago no es un evento gratis no te va a otorgar realmente nada gratis solamente tienes que pagar y bueno yo opino que bueno es un evento más en el sentido de que hay que no vaya a estar wildcores en esto obviamente lo deja pasar y ya está no hay tanto drama que quiera comprarse los cofres bueno pero perfecto ya vamos a un poquito cómo funciona de igual manera el 12 de agosto hay un evento que si es gratis que dará un montón de recompensas y bueno ya eso sí sería para todo el mundo en este caso lo que sucede es como que hay tres niveles vamos a llamarlo así no y realmente cada nivel te cuesta wildcores el primero cuesta 250 y bueno lo que nos va a otorgar realmente tenemos un cofre de selección de aspecto de oferta especial que aquí sacamos una de estas skins la que queramos como pueden ver aquí son obviamente bastante sencillas quizás lo único que resalto aquí un poco de sacar y se los oprimos porque a ver es una que no estaba en la tienda no está la tienda de hecho también está incluso la que quieren que yo en esta cuenta la tengo pero bueno también tenemos otras cosas a eso sí decir cómo funciona funciona que es como una suscripción o sea más recibe como una suscripción semanal cada semana se van desbloqueando recompensas y youtube tú ya pagas estos 250 wildcores llevemos cada semana vas a ir recibiendo todo esto todo esto que aparece aquí ya está no es que tiene que pagar cada semana 150 wildcores según lo que leí en lo que se lea las reglas de este evento tanto lo pagas y esta semana 1 bueno te van a dar el cofre de selección de iconos especial boom y sacas un icono de los que no están en la tienda ni nada por el estilo tienes un cofre de selección de posee de oferta especial también también tienes llaves 50 bueno estas son 10 llaves son 150 huecos lo que cuesta así que ya más o menos están sacando cuenta de que si vale la pena por la cantidad de lo que te cuesta esta suscripción tenemos experiencia el pase de batalla también tenemos lo que sería energía poro y ojito con esto porque el cofre de aspecto realmente épico aleatorio recuerden que esto es de artesanía gestech obviamente esto no es que sea un skin por las dudas si alguien se confunde que lo sepa bueno el digamos el cofre número 2 vamos a llamarlo así el de 1880 bueno tenemos cositas interesantes porque así aquí si tenemos una skin legendaria a elección o cofre de selección de aspecto de super oferta ok bueno ya tienes a mil 300 huecos en costo vamos a llamarlo así y bueno está interesante no muchas skins que bueno quizás a muchos les guste incluso esta skin que no creo que en algunas que no puede ser que no están en la tienda o la yasú quizás sea la única no pero bueno las legendarias hay varias que están ahí si hay algunas que les interesa bien y bueno cada semana tenemos estas recompensas y lo importante aquí tenemos un cofre de selección de poses este está bastante bien también porque son poses que no están no la consigues ni en el poro ni en ningún lado son realmente mira esta pose de yasú no están la consigues en ningún lado la de riven tampoco la de buen igual y así como todas las que hay o sea todas realmente las poses son poses que que no están en la tienda de forma normal y la puedes conseguir en general en ningún cofre de lo que tenemos hoy en día tenemos aquí un cofre de aspecto aleatorio o legendario que también esto es un poco de artesanía gestes y bueno aquí lo único que ve interesante y lo voy a agregar a este vídeo también para comentarlo es que aquí es cierto que te dan un fragmento de aspecto legendario de la artesanía pero bueno también tenemos el evento de las insignias gestes y aquí en ese evento puedes sacar gemas naranjas y esas gemas naranjas las puedes convertir en polvo estelar para sacar este skin y legendaria así que si lo ven de esa forma pueden sacarse una aquí legendaria también si quieren hacer digamos todo eso todo todo esa toma de decisiones no para sacar aquí legendario y bueno aquí también tiene polvo estelar así que mira creo que están 400 o sea que ya tendrías que buscar realmente 600 para sacar esa aquí legendaria que te van a dar ahí de resto pero tenemos ahí 3000 de energía poro experiencia el pase de batalla y buenos cupones de aspecto que eso sí más o menos así que yo creo que el costo está está bien no más o menos ahí yo creo que da un poco este 506 mil 480 huecos esto sí es una locura claro el cofre está medio roto porque son skins que no están en la tienda directamente o sea que no no se venden y aquí puedes sacar alguna de las que no se venden incluso hay skins de gacha no buen creador de mitos si no me equivoco fue gacha no me acuerdo si todas fueron gacha o realmente estuvió en la tienda también pero bueno esas sí fueron gachas 100% las de emperatriz no tienen morgana que es legendaria no tienen la de cáncer la de pantheon la de nasus y en fin tiene realmente varias skins que quizá no se pueden conseguir normalmente y bueno puede ser que ese cofre también tienes un cofre de selección de aspecto que este también otra skin esto sí es una skin como tal la desbloqueas tienes un montón de llaves fíjate la primera semana ya te dan 200 puestan 30 30 30 también tienes un lo que sería boletos de orbe esto también para sacar básicamente un croma aquí también te dan escáner también te dan lo que sería los polvos estelar así que bueno a ver eso ya depende cada que yo simplemente les explico y les muestro las recompensas y eso realmente es lo que sería chicos así que bueno no sé qué opinan ustedes qué les parece me imagino que a algunos no les va a gustar este este evento yo sé que a muchos les va a gustar porque bueno son son muy wikers el que tenga wikers bueno decidiría si realmente le parece bien o no le parece bien pero no ya lo saben que igual manera recuerden que es parte del resto de eventos realmente que tenemos no sea realmente van a ver muchos más y realmente los que siguen bueno el que sigue 12 de agosto si va a ser muchas recompensas gratis y ahí realmente nos va a dar para sacar lo importante de lo que sería la tienda no que es algo también que se agradece pero bien chicos que les parece estar en esos comentarios y aquí les habló su amigo hasta la próxima y hasta